Mentir sobre violencia de género parece ser que tiene premio con la nueva ley que ha promovido Irene Montero con su ley del solo sí es sí y es que en esta normativa se recogen distintos casos en los que una víctima puede recibir una ayuda económica, sin embargo sorprenden algunos de los puntos que se encuentran recogidos en este apartado de su nueva ley y es que la normativa del solo sí es sí recoge que las víctimas que pretendan denunciar o tengan la intención de denunciar pueden recibir una ayuda económica, así como también aquellas víctimas de los procedimientos judiciales que se encuentren sobreseídos o archivados, es decir, que a partir de ahora mentir sobre una violencia de género podría estar premiado con una compensación económica esto abriría la veda a que muchas mujeres se lanzaran a formular distintos casos en los que realmente no se pueda asegurar que se han producido o no, eso sí, la ayuda económica estará asegurada.